Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, tu santo no creer. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, tu santo no creer. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios. Bendice, 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 alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios. Bendice, 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 alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tu ser, mi Dios.